Y a pesar de las profundas diferencias políticas que pueda tener el gobierno argentino con el gobierno brasileño, empiezan a tejer algún tipo también de acercamiento, más que nada en materia comercial y también vinculado a los temas relacionados al Mercosur. Y podemos decir esto porque en el día de hoy tuvo lugar un encuentro, una reunión entre el embajador argentino en Brasil, nos referimos a Daniel Scioli, quien acaba de llegar a Brasil, no pudo llegar antes por el tema justamente del cierre de las fronteras y las restricciones en los vuelos y se reunió con el presidente brasileño justamente en este contexto de la entrega de las cartas credenciales. Bolsonaro dijo que de corazón quiere lo mejor para Argentina y que ambos países van a trabajar juntos. Se prevé que el viernes Scioli también va a almorzar con el canciller brasileño Ernesto Araujo, que bueno, tiene un perfil de muy conservador, es un diplomático de carrera, que generalmente ha hablado mucho de esto de que está contrario a la ideología globalista, es muy crítico con esta posición, sobre todo con la globalización y tejer este tipo de puentes y alianzas, pero seguramente ya con una mirada más pragmática de la política de lo que necesitan económicamente ambos estados en un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, es que avanzarán en ese camino. Un Bolsonaro que hay que decir que ha crecido mucho en su popularidad, de hecho estamos hablando que tiene actualmente el 36, 37% de apoyo de la ciudadanía brasileña, es el apoyo más alto que ha tenido desde que asumió en su gobierno, algo que llama la atención porque al principio había sido muy cuestionado por el manejo de la pandemia, pero ahora casi el 47% de la población considera que no tiene ninguna responsabilidad por las muertes provocadas por el coronavirus. ¿A qué asocian esto? Básicamente a las políticas económicas que ha desplegado el gobierno para contener sobre todo a los sectores más castigados.